La que se quejó y fuerte fue Silvia Pinal, luego de estar internada por varios días en un hospital en la Ciudad de México. Fue dada de alta ayer y sus palabras le están dando la vuelta al mundo del espectáculo. Veamos esto. Estoy contenta, ya voy a empezar a trabajar, pero pues... Oiga, doña Silvia, y nada que ver con lo que publicó una revista, que hasta fotos y le dicen que polímeros y no sé qué cosas. ¿Qué es polímeros? Pues mi carita está muy buena y muy sana. Y estoy contenta porque estoy... Me revisaron, me hicieron una revisión estupenda a los doctores, ya me dieron mi lista de medicinas y de todo, y me dijeron que estoy muy bien. Pues no las he visto y lo siento muchísimo. Por otro lado, doy gracias a Dios de que no sean auténticas, porque no estoy mal, físicamente me siento bien, estoy trabajando bien. ¿Frida se ha podido comunicar con usted? Sí, bueno, me se ha comunicado conmigo. ¿Qué le dijo? Pues que me extraña, que como estoy, que tiene ganas de verme, lo que decimos todas. ¿Y Michelita? ¿Y Michelita? ¿Eh? ¿Michelita le pudo hablar también? Michelita, todos me hablaron, estoy feliz. ¿El señor Guzmán también le habló? Ahora sí la visitó, doña Silvia. No, pero qué tal si me hubiera hablado. Pero a lo mejor estuvo ahí al pendiente de usted, sin duda. Eso sí estoy segura, que estuvo pendiente de ver si no me había muerto. Que vean cómo me quieren, cómo me aman, yo los respeto, los ayudo. Yo trato de quedar bien con ustedes porque son la base para que el público se entere de mis problemas o de mis cosas buenas. Eso es lo que hace una verdadera dama, una diva, una leyenda. ¡Gracias!